Agradecer a Pablo Yonto, que es periodista, abogado, defensor de los derechos humanos. Gracias, Pablo, por estar. La primera pregunta es, ¿qué advertís vos sobre el comportamiento de los medios ante los que nos ocurre a todos, ante esta desgracia de la pandemia? Sí, yo creo que, como sucede en la Argentina, cada vez que ocurre alguna situación de tragedia, los medios afloran todas sus miserias, ¿no? Y me parece que esta ha sido una más. Y, digamos, tiene un costado positivo, sobre todo en estos tiempos, que es la posibilidad de, a través de los jóvenes y las jóvenes periodistas, y sobre todo en las facultades y en los lugares donde se está haciendo periodismo con intensidad, en cuanto a periodismo militante y periodismo alternativo, poder mostrar todas estas cosas como para señalar lo mal que seguimos en general en el periodismo. Fíjate, vamos a poner algunos ejemplos. Claro, algún ejemplo como para... Claro. El periodismo de investigación en la Argentina es muy escaso, muy, muy escaso. Y, otra vez, queda demostrado en este tema como una cuestión de la cual el periodismo de investigación debió ocuparse, que es el tema de la salud, no interesaba. Investigar la salud es un tema aburrido en las redacciones, hay casi nada de periodismo de investigación en libros. Fíjate que hoy, hace un mes y medio, dos meses, estamos viendo paneles en la televisión, sobre todo, donde se opina sobre el tema, no solo el coronavirus, sino sobre los sistemas de salud. Y en esos paneles no encontrás un solo periodista de investigación especializado en temas de salud. Y eso que este es un tema muy especial, porque no ataña a la salud. Yo diría, va un poco más allá. Ataña a la vida, ataña a la muerte, ataña a la incertidumbre de no saber dónde está el punto final. Ataña a la depresión, o sea, un tema profundo, de salud, pero profundo, ¿no? Seguro. La salud es un derecho humano y, como tal, debe requerir del periodismo una especialización, debe requerir del periodismo una gran cantidad de enseñanza sobre estos temas, porque, digamos, nosotros los que tratamos de empalmar periodismo con derechos humanos, diciendo siempre, el periodismo lo que tiene que ser es el gran guardián, no de la república, no de cuestiones abstractas, sino de cada uno de los derechos humanos. El periodismo tiene que ser el gran defensor de los derechos humanos y tiene que combatir a quienes violan esos derechos humanos. Se llamen funcionarios, gobiernos, negociantes, por ejemplo, de la salud privada, comerciantes de la salud privada, etc. Y para eso es necesario prepararse, especializarse y, sobre todo, a las cosas investigar. Es decir, cada vez que aparece un tema relacionado con la salud en la Argentina o en el mundo, parece que se descubriera cómo funcionan los sistemas de salud. Cuando el funcionamiento de los sistemas de salud es algo que está a la vista todos los días, es decir, es algo que no está oculto, que requiere investigación, pero no son cosas ocultas, son cosas que las tenemos todos los días. Lo único que hay que hacer es caminar, recorrer los escenarios, mostrarlos y contarle al público, que se supone que esa es una de las tareas del periodismo, contarle al público lo que sucede, los grandes negociados con los medicamentos, los grandes negociados de los laboratorios, el descuido de muchísimos funcionarios que han pasado por el manejo de la salud pública durante décadas y décadas y que han destruido el concepto de la salud como derecho humano y de la salud en ponerlo en cuestiones de igualdad para toda la sociedad. Bueno, en esto me parece que cuando uno observa lo que ocurre en Estados Unidos, el coronavirus aparece por los aviones de las clases medias altas y altas, ¿no es cierto? y termina destruyendo a los latinos y a los negros, o sea, quienes no tienen seguro de salud. Y ahí uno debe revalorizar el valor que tiene la salud pública, sobre todo en los momentos más críticos, ¿no? Sí, sí, y ahí es donde el rol del periodismo es ese, ¿no? El rol del periodismo es observar, denunciar y hacerlo todo también desde un rol político, ¿no? Yo soy de quienes defienden el rol político que tenemos los periodistas, porque ese rol político que quieren algunos y algunas periodistas quieren esconderlo bajo el disfraz de la independencia y la neutralidad, nosotros lo combatimos eso. Los periodistas tenemos un rol político, tenemos un posicionamiento ideológico, tenemos un posicionamiento frente a la vida y todos sus aspectos, y así como hay quienes defendemos esos valores como derechos humanos para todas y todos, hay quienes los defienden de otra manera, con privilegios, con cuestiones de, bueno, el que más tiene, tiene más derechos, y hoy se ve, ¿no? En el mundo se está viendo. Está bien, Pablo, pero necesito volver a donde arrancamos, porque vos usaste la palabra miseria, esto nos permitió ver la miseria, dijiste, para decir, este hecho realmente me dio bronca, o me dio, ahí di la miseria de los grandes medios, o para que la gente lo entienda, Pablo. Sí, básicamente es el rol que han desempeñado, bueno, los grandes medios y lo siguen desempeñando, ¿no? Lo que se llaman los medios hegemónicos, con esta cuestión de la salud y la economía, ¿no? Como poniéndonos en ese lugar, bueno, y hablo específicamente, Clarín, La Nación, y los grandes operadores de Clarín y La Nación, estos personajes que, por ejemplo, están batiendo el parche desde Radio Mitre, Longobardi, la NACA. O sea, cuando dicen, no es la salud, es la salud y la economía, hay que sacar la I, la O, y hay que poner en ese estadio, que me parece que responden a maquinaria, para hacerlo llano, ¿no? O sea, mientras el patrón está, seguramente, con el dinero suficiente como para vivir siete generaciones en su casa, quieren que la gente vaya al frente de batalla y, bueno, que pase lo que pase. Para decirlo crudamente, Pablo. Sí, 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 pasa centralmente por ese tipo de cuestionamientos, es decir, ellos lo que hacen es hacerle creer o intentar hacerle creer a la sociedad que uno está ideológicamente, por ejemplo, pidiendo que se ponga este impuesto a los más ricos, solo por una cuestión de odio, porque nosotros los odiamos a los ricos, los envidiamos, entonces les queremos sacar plata. Cuando el razonamiento no es ese, el razonamiento es un razonamiento universal, digamos, el que más tiene, más pone. Esto no lo inventó Marx, Marx lo que hizo es mostrar algunos de estos aspectos, pero esta cuestión de el que tiene, más aporta, es una cuestión que la tienen todos los países del mundo, y, por ejemplo, los países del mundo que son siempre puestos como ejemplo, que son los países escandinavos, que son Suecia, que son Finlandia, Dinamarca, Dinamarca, siempre se los mira como países modelo y nunca se profundiza el tema, por ejemplo, de los impuestos que se cobran ahí, ¿no? Y no tenemos duda de que ese razonamiento, que es un razonamiento dentro del capitalismo, es un razonamiento que en situaciones de emergencia la Argentina lo tiene que discutir y debatir, por eso me parece muy bien que el impuesto a los ricos se debata en el Parlamento, que esa es la idea, me parece, y que se debata, se discuta, y bueno, si sale, sale con una aprobación de quienes son nuestros representantes, para que finalmente el destino de ese impuesto sea precisamente hoy la salud, que es una prioridad, creo que entendida, por lo menos lo que dicen las encuestas, por entre el 70 y el 80% de la sociedad, o sea, las amplias mayorías populares. Pablo, una pregunta que tiene que ver con derechos, ¿no? Que me parece que no es súper prioritaria, pero que va a estar en el tapete por estas horas, y tiene que ver con que, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha decidido que la gente mayor de 70 años tenga que pedir permiso para salir a la calle. Dicen, dicen, que hay 600.000 personas mayores de 70 años que viven solas, y también se sabe que tienen alta posibilidad de contagio, y no sé cuántos respiradores y cuántas camas hay en las terapias, pero calculo que podrá haber 7, 8.000, 10.000, contra 600.000 personas que pueden salir a la calle. Ahí va a aparecer una discusión que parece banal, parece banal, pero que me parece que cuando determinado sector no se cuide, automáticamente, porque está demostrado, quienes tenemos, estamos más cerca de los 70 que de los 60, tenemos grandes posibilidades de ocupar un lugar por el solo hecho de salir a la calle. No sé si se entiende a dónde voy, Pablo. Sí, sí, yo creo que el concepto que hay que, y me parece que por suerte en estos días se está acomodando, el concepto que hay que terminar es esta cuestión de que se le ocurra a alguien la penalización de quien salga de su casa a una persona mayor de 70 años por el simple hecho de salir. Creo que eso está quedando ya totalmente al margen y no hay nadie sugiriendo una idea particular. Y aparte es imposible penalizar a alguien de 70 años porque no hay pena. Sí, por eso me parece que eso... Para estar en la casa vuelve a salir. Sí, me parece que eso quedó derrumbado más allá de que sigo escuchando en algunos programas y eso diciendo esta cuestión de se va a penalizar. No, no hay nada que indique que se va a penalizar. Ahora, van a tener que repensar, creo que se va a tener que repensar, bueno, cuál es el rol del Estado en el cuidado de esa franja de la sociedad que es la más sensible a ser afectada por el virus. Y en ese sentido, bueno, se tendrán que tomar algunas sugerencias, se tendrán que tomar algunos consejos, se tendrán que hacer campañas públicas que recomienden, por un lado, y que atiendan, por otro lado, a todo esto que vos estás diciendo, que es una enorme cantidad, entre las cuales incluimos, bueno, cada familia tiene su caso, yo tengo el caso de mi madre, mi madre vive sola, vive en Villa Ballester, sola, y hay una red de familia alrededor, digamos, para tratar de atenderla y resolverle a los 84 años las cuestiones más esenciales. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que están en esa situación? Y me parece que ahí las intendencias tienen que jugar un fuerte rol en la misma situación que está mi madre, pero sin el colchón familiar para atenderla. Y me parece que, bueno, ahí otra vez el rol del Estado es importantísimo. La última pregunta, Pablo, y tiene que ver con esto. Cuando Merkel dijo el 70% de la población se va a infectar, yo la escuché y dije, wow, estamos todos locos, ¿qué está diciendo esta mujer? Hoy lo dice todo el mundo. Y yo redoblo todavía. Digo, no es el 70%, todos, hablando antes de ayer con el doctor Orduna, que es un asesor de presidente por este medio, prácticamente no me lo negó, o sea, todos finalmente vamos a infectarnos de coronavirus. Pablo Ollonto se va a infectar, Antonio Rico se va a infectar. ¿Cómo esperás? ¿Cómo lo esperás al coronavirus vos? Eso es un periodista, un pensador, un hombre respetado. No hay dudas que tenemos temores, yo creo que todos tenemos temores, y los que estamos en una edad frágil, digamos, yo cumplí 60 ahora en abril, el 12 de abril, y por supuesto, con todo lo que uno carga encima, como carga gran parte de los que están en esta franja por encima de los 60, por encima de los 65, por encima de los 70 con más gravedad, o con más afecciones que los de 60, me parece que todos tenemos una enorme preocupación, y por eso creo que cuidarnos sin duda es el primer reflejo, pero el segundo reflejo tiene que ser pensar y ayudar a pensar en una serie de medidas que precisamente le den más cuidado a quienes están en esa franja. A nosotros nos da mucho dolor todas estas noticias referidas a cuestiones como lo que está pasando en algunos geriátricos o lo que mal llaman hogares de ancianos en otros países, y uno se está preguntando a cada rato, bueno, que qué está pasando en los nuestros, cómo están siendo atendidos, el Estado está con posibilidades de supervisar a todos los, en la Argentina, llamados geriátricos para ver qué está ocurriendo ahí, lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, yo creo que hoy si bien hay una preocupación sin duda individual, no la vamos a negar, cuando vos me preguntás qué te pasa respecto de la posibilidad de que en algún momento te toque el virus, uno piensa en uno, sin dudas, y por eso trata de cuidarse, digamos, la única salida que hice a la calle para hacer compras, la hice casi vestido como un robot, como supongo que están haciendo muchos, muchos, pero me preocupa más el resto, la verdad que, por supuesto, uno se preocupa por los familiares, etc., pero me preocupa mucho. Y vos tocás un tema resensible, lo geriátrico seguramente, hay abuelos, hay padres que hace cuatro semanas, cuatro fines de semana, no tienen visita de sus hijos, y con 80 años es muy difícil entenderlo, me parece que ahí aparece también una situación de angustia de ambas partes, el que no lo puede visitar y el que no es visitado, ¿no? No es fácil, o sea, cuidás la salud mental ahora, la física, perdón, pero cómo cuidás la salud mental de esa gente que no está huérfano de todos los afectos más cercanos. Sí, sí, y si bien esto, como dicen muchos, va a generar, tal vez, repensar una serie de cuestiones para cuando pase la pandemia, yo lo que siempre contesto es, no, no para cuando pase la pandemia, ahora tenemos que generar ideas, consecuencias, leyes, normas muy claras, es decir, este es el momento para aprovechar. Obviamente que sí, hay una urgencia en resolver las cuestiones del día a día, pero digo, hoy mismo, así como se van a pensar leyes para el tema del impuesto a los ricos y otras normas, tenemos que empezar a pensar en redimensionar el tema normativo de la salud. Esto nos obliga, la Argentina tiene enormes diferencias con otros países con este tema de la salud pública. Yo creo que no es casual que nosotros hayamos logrado defender todavía, pese al avance de la derecha en los medios, que quiso castigar un tema central que es, persona que llega a un hospital público, se la atiende, sea de la nacionalidad que sea, sea del origen que sea, esta cuestión, por ejemplo, en otros países, en otros países se perdió, se perdió, hay muchísimos países donde un hospital público no atiende así nomás a cualquier persona de cualquier ciudadanía que pida atención en una guardia, se complica. Yo lo viví con uno de mis hijos en Brasil, no fue fácil que lo atendieran en un hospital público por el hecho de ser argentino y había sufrido un corte en la pera, en la vía pública, digamos. Y me parece que, bueno, tenemos una buena base, pero sin duda que la tenemos que mejorar. El estado de los hospitales en muchos lugares es difícil y creo que, bueno, que estas cosas hay que resolverlas. Por ahí va a haber que pensar en una norma impositiva con un fondo que se destine exclusivamente a los hospitales públicos, exclusivamente a comprar una serie de, bueno, de insumos que antes parecían menores y que ahora creo que se les va a dar importancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con equipamiento personal de los médicos es algo que, bueno, salió a flote hoy de nuevo, ¿no? Sí, lo curioso es que vamos a terminar la charla en el punto de inicio, ¿no? Va a depender mucho de quienes creemos en la importancia de la salud pública, de la educación pública, de un estado presente, de militarlo de verdad, militarlo en forma permanente, porque hoy por el dolor podemos pensar distinto, pero que naturalmente lo que es el neoliberalismo va a intentar tener su salud. Esta historia es casi la historia de la humanidad, ¿no? Pablo, yo te agradezco muchísimo este tiempo y te dejo para que cierres la nota. No, no, agradecerte a vos y a los medios que la verdad la están remando desde sus rincones más modestos y que siguen haciendo periodismo aún con todas las dificultades. La verdad que los aplaudo a vos, a miles de jóvenes que estos días han estado haciendo hasta notas e investigaciones y que, bueno, nos pone bien que esa forma de hacer periodismo hoy esté priorizando un derecho humano como es el de la salud frente a los pulpos mediáticos que solo se ocupan de la salud cuando pasan estas cosas y el resto de la programación la dedican a estupideces, a ver si el príncipe de Inglaterra se casó, tuvo dos hijos, qué sé yo, noticias que no le interesan a nadie, pero que hasta que apareció la pandemia ocupaban 10, 15 minutos de los televisores argentinos. Ojalá que entiendan esto, que necesitamos a los derechos humanos esenciales, la vida, la libertad, la salud, la vivienda, la educación. Bueno, el periodismo tiene que cumplir un rol importante y darle bola todos los días, todos los días estar con esos temas. No son temas aburridos. Y si son temas aburridos, hagamos, encontremos la manera que el periodismo los convierta en temas más ágiles, porque son temas, como se ha demostrado desde marzo en adelante, son temas esenciales en nuestra vida. Hoy nos dimos cuenta, bueno, ojalá que nos demos cuenta para siempre. Lo que pasa es que el coronavirus, la pandemia no discrimina a periodistas ni a medios. Gracias, Pablo. Un abrazo. Chau, chau. Chau.